Muy buenas chicos y chicas Vamos a despejar este complejo Si os acordáis ayer lo dejamos un poquito así Aquí de golpe Vale Pues lo dejamos aquí en esta fortaleza Y se supone que tengo que Tengo que liberarla, ¿no? Tengo que liberar esta fortaleza Se escucha voces a la derecha y todo Creo que me han visto, ¿no? No, no, no Hay otro enemigo ahí Vale Parece ser que hay uno que Vale No me des, tío No quiero empezar muriendo ya Vale Otra habilidad más Si os acordáis, pues Fuimos consiguiendo ayer Pero como no Como que no puedo Utilizarlas Porque no tenemos No tenemos lo que necesitamos Vale, una fuera Y nos queda otra Otra que está ahí arriba Hostia, un puñado de alarmas Un huevo de alarmas No me vaya a ser Otra vez Buenicia Buenicia ¿Dónde está el póster ese? Bueno, supongo que aquí Como lo estamos liberando Volveremos Atención Seguro que Acabará viniendo Algún maldito helicóptero Vale Se ha ardido Es muy importante Que no cojan la ametralladora La guardia real ¿Viene a por mí? Sabía yo que Habría algo malo No me dan botiquines, tío Y aún no sé Cómo crear las malditas Las jeringuillas, tío Yo no sé cómo crearlas Y es que no lo miro Y lo voy dejando Hostia, mira Han venido amigos Durante misiones No están disponibles, vale Bueno, han venido compañeros Igualmente, así que No le veo mayor problema Munición Los luchadores de la libertad Casi están en el puente Se harán con el Ve con ellos Habéis roto una gran lanza Por la libertad Munición Munición Ya no hay más munición, tío ¿En serio? ¿Y dónde está ese? Está la Pergamino este Y no No lo veo, tío ¿Será este? No, no No puede ser ese Ya lo quitaremos La llave hacia el norte Completado Otro puntito más De habilidades Jeringuilla de concentración Y habilidad Se ha desbloqueado En el menú de habilidades Vale Parece ser que tenemos Oh Uno más de vida ¿Y esto? Jeringuilla de concentración Vale Tampoco sé cómo crearlas Como digo Así que Almita Entonces En teoría está por aquí, ¿no? Continúa esto, tío Es que tiene que estar por aquí Y no está Y es que no está, tío Es que no No hay manera Vale Mapa Sajen Oh Yoki y Rigi Vamos a drogarnos De nuevo, chicos Vamos con Yoki y Rigi Yoki y Rigi Nos darán su droga Fabulosa Vamos a pegarle un viaje Espectacular Vale Vale, ya estamos aquí Espectacular Estaba leyendo un Whatsapp 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 Estaba leyendo Porque quería ir a jugar a Airsoft Y yo en este momento No puedo hacer deporte Porque Tengo un problemita Con la tensión arterial Y no puedo No puedo en estos momentos Hacer cositas así Como ir a correr Y tal Y me da rabia Porque Tengo muchas ganas De jugar a Airsoft Hace mucho tiempo Que no juego Pero bueno Son cosas que pasan ¿No? Hasta que no Hasta que uno no se cure No puede ir Así que nada Vamos a ver Qué nos dicen estos dos locos Venga Respira Quédate ahí AJ Sé lo que me hago Ha funcionado He tenido que reanimarte ¿Tú qué crees? Fenomenal Ahora se toca a ti No ¿A mí? No, 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 no Es el turno de AJ Ah, claro que sí Tranquilo AJ Este material nos da buen rollo Sí Este lo llamamos cachimba Las cosas con agua Entran mucho mejor Sé que voy a lamentarlo ¿Verdad? No ¿No tienes pensado Pincharme con alguna cosa? Joder Eso no puede faltar Joder Qué cabronadas Sabemos hacer reanimación Cierto De cuando estuve La cruz roja Te invio La cruz roja Quieras decir Cuando se te fue la mano Vienes a reír No 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 Qué fumados Tío Esos son Son los mejores del juego Me parece a mí Están bastante locos Tengo muchas ganas De coger y empezar a grabar Bioshock No sé cuánto tiempo Durará más esto Otra cueva Otra maldita cueva Hay una nota ahí Vale Tenemos que ir por el agua ¿Qué dice esto? Kachimba AJ Regis He metido demasiado De este Ahora está recurrecado En el suelo Murmurando algo Sobre esa Trombonista manco Y unas vacas Solo puedo echarte buena suerte Compañero Seguro que estás fetén Te estaremos esperando Con tus armas Como siempre Yogi Oso Yogi Vale ¿Veremos algo debajo de este agua? O no veremos nada Vale Si vemos unas extrañas luces ¿Qué cojones? Hay coches y todo aquí Vale Más luz No la palmes Por favor No quiero palmarla aquí Morir ahogado Tiene que ser una muerte Tan horrible Las dos peores muertes Ahogado y Y quemado No creo que aquí puedas morir De una manera más terrible Bueno Quizás enterrado vivo Eso sí que también tiene que ser Bastante chulo Antes se enterraban Cuando enterraban a los muertos Ponían una campana Fuera de De su tumba Por si acaso Se despertaban Porque muchas veces Se despertaban los muertos No estaban muertos Antes La medicina No era como ahora Parece Shambhala Estas músicas no las oiréis Seguramente Porque ya hay dos vídeos Que he tenido que eliminarla Con los derechos de autor Malditos copyright What the fuck Esa droga es chévere Tienen tu equipo Encuéntralo No entiendo muy bien El significado De estas misiones Es como que sí Tienen mi equipo Y ya está Voy a saltar por ahí Pero mejor no Porque seguro que Es algo que me mata Agente de Alguanas Creo que nuestro acuerdo consistía en que lo harías con todos los artefactos relacionados con Kalyang dirigidos al templo de Yalendu. No has cumplido tu parte, que como lo sé, porque no he dejado de encontrar reliquias relacionadas con Kalyang en Yalendu. La única compulsión a la que puedo llegar es que no me entendiste. Por eso he traído a tu esposa. Para que actúe como intérprete y evitemos malentendidos futuros, espero que haya quedado claro. Yuma. Señorita Yuma. Desnudo y gritando. Misión completada. No, es que, como veis, son un poco incomprensibles estas misiones. Es como, vale, te drogamos, das una vuelta y vuelves. Y ya está. Y aquí acaba. A ver, por aquí pone un cofre, ¿no? Madre mía, tío, no encuentro los cofres. Hace como que tres años que no cojo ningún tipo de hoja, así que... A lo mejor las pociones se hacen solas. Sí, he vuelto a no mirar. Lo sé, no tengo... No tengo... No tengo solución. Esta es Amita, ¿no? Sí. Vale, Amita. 1400 metros. Vale, veremos si encontramos algún tipo de animal. Y si podemos por el camino, pues tomaremos esa torre. Pero creo que está demasiado alta. Toma. Por saco. ¡Cómo mola el C4! Te necesito, amigo. Esto es un ratel, ¿no? Creo que es un ratel. Piel de ratel, piel de ratel. Vale. No podemos crocear aún. Son cerdos, ¿no? Venga. Vais a hacer... Como cerdas. Vais a hacer como cerdas. ¿Cómo ha sobrevivido eso? Madre mía, es un granadero, tío. ¡Pou! Camión destruido, bitch. Vamos a seguir a la caza del ratel. Seguro que hay más. Tiene que haber más rateles por aquí. Por aquí no. Cerdos, no sé si necesito. Creo que no. Creo que cerdos ya no me hacían más falta, ¿no? No sé si os acordáis vosotros. Cero cerdo, ¿no? No me deja crear nada, así que... Así que no tengo ni idea. Básicamente. No, el águila no. Madre mía, águila. Cabrón, no me quiere enganchar, ¿eh? Me quiere llevar hacia arriba. Yo me largo de aquí. Pues vete. Está ahí escondido. Bastardaco. Te va a coger el águila a ti y te va a llevar. Te va a coger el águila a ti y te va a llevar. ¿Cómo corre el cabronazo, tío? Vale, ahora. Ah, no me ha dado... Claro, porque ha explotado, ¿no? No me ha explotado, pues no me da el doble de piel. ¿Piel de rater? Me ha dado uno. ¿Qué hacen estos aquí? ¿Qué hacen estos aquí? Y aquí se supone que había otro, ¿no? Encima era un maldito hunter de estos. ¿Hunter se llaman? Sí, no me acuerdo ya. Bueno, se llaman... Son asasinos, porque realmente son asesinos. No jodamos. Ubisoft ha añadido asesinos aquí. O sea, mira, cinco barritas de vida. Eso sí que mola verlo. Eso sí que mola verlo, ¿eh? Ah, ya puedo crear algo. ¡Oh, carcaj! ¡Sí! ¡Sí! Más pirotes y más cositas. Piel de Tenzin. Falta un oso. Un rinoceronte. Un nuveloso. Rinocerontes. Y tampoco. Pero ya, ahora ya tenemos que empezar a ir especialmente a por los bichos que nos piden, porque... Un rinoceronte te lo puedes encontrar, pero un rinoceronte no es tan fácil. Y el pez ese demoniaco, pues... El pez demoniaco solo hay una manera de encontrar Luis en el agua. Y si sale, sale. Y si no, pues no sale, ¿sabes? Y luego... ¡Fua, chaval! ¿Matrix a mi lado? Es una mierda. Como ha explotado como una palomita... Reescribir la historia. Es que han dado un trofeo. Bueno, supongo que es el trofeo de... Si lo piso, me revienta, seguro. No lo voy a probar. Están pegando de tiros. Sé que me estoy dejando ahí un huevo de cofres. Me disculparéis. Y a otro punto de experiencia. Es ahí, ¿me has ido, verdad? No, no. Ahí no hemos ido. Cuatro puntitos de experiencia. Pues no he quedado hasta llegar ahí. Cuatrocientos metros. Cabecita. Cabecita. Vale. Necesito comprar munición. Antes había el tío ese ahí... Debería haberlo comprado. Mata al cabronazo del ejército real, pone ahí. Ustia, ustia, se van de trayeta. ¿Vale? Me han ayudado mis compañeros. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, muchachos. Me habéis ido de gran utilidad. Y ahora me los cago. Eh, mira. Más puntitos aquí. Nivel de karma 3. Estamos ya altitos de karma, ¿eh? Tú sí que no sabes nada. Ah. Llevo mucho tiempo sin probar la sangre. Sí, es que hay que ser tonto. Tonto. Tonto eres tú, muy tonto. Hay algo aquí. Es un amigo. Sí, me pensaba yo que iba a palmarla otra vez. Mira, estoy subiendo más de experiencia ahora mismo. Bueno, esta es otra de esas cosas que tenemos que visitar en otro momento. Porque lo que me interesa a mí ahora es llegar a la misión. 21 minutitos llevamos. No está mal. ¿Por qué te bajas del coche? ¿No ves que están todos muertos ya? Vamos muy, que muy mal de munición, tío. Este ya no lo necesito. Ese se le ha roto el coche. Ven, 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 ven. Uf. Como vuelo a las minas, también, eh. Hay una máscara ahí. Estará en la cueva esta. Debe estar en la cueva. La máscara. No hay otra. Estamos asfixiando los hombres de pecamino. ¿Quién vive debajo de la piña del mar? No era así. No. Toma, a ver. No me levanté. Así aún me mata, ¿sabes? Cúrate más. Cúrate más. Hay un oso. No hay una célula de la senda dorada. Son buena gente. Un cárcel está justo al norte del puente. Y esa célula conoce la zona mejor que nadie. Me gustaría que contactases con ellos. Pero ten cuidado. Ya has visto a los soldados de la guardia real. Son más duros y astutos que los soldados normales. Verdad y justicia. Hay un oso y no se han reído. Pero este oso lo necesito. ¡Hostia! Karma. ¿Cómo te pueden dar karma por matar flechazos a un maldito animal, tío? Ya, ¿podemos crear algo? ¡Qué rápido! Vamos a demolición pesada. Mira, otro nebuloso. Leopardo de las nieves. Esto va a ser más difícil, ¿eh? Esto va a ser un poquito más difícil. Porque tenemos que ir a lo que sí vienen siendo las montañas estas del Himalaya. No sé si estoy tomando el camino correcto, pero... En la capturadora estoy viendo que el juego me va un poquito lagado. No sé cómo se verá. Espero que se vea bien. La verdad, como se vea mal, me... Me pego un tiro. No, más o menos se ve bien. Digo yo. Espero que al menos no se... Que si se ve un poquito mal, que al menos no se retarde la voz. Me va a matar. Ostio... Me va a matar. Muero. Muero, hijos de su madre, tío. Hijos de su... ¡Madreeee! ¡Qué asco pa vos! ¡Qué asco pa vos! ¡Qué asco! Vale. Bueno, volvemos al principio de la misión. Tampoco hemos hecho mucho, así que no hay mayor problema. Mira, tengo ganas y todo. Me gusta. Vale, uno. Dos. Como si me va a atropellar, tío. Vale, estamos creando aquí de todo, ¿no? Parece. Más osos. Vale. Hemos cazado más hoy que me parece que en toda la serie que llevamos de Far Cry 4. No se puede subir por ahí. Yo subiría, ¿eh? Mis patas podrían con eso. Las tuyas, no sé. Serán de silicona, mano. Yo me largo de un paso de matarlos. Ya se encarga mi amigo Aguilucho. Ya se ocupa de ellos él mismo. Me duelen las orejas de los auriculares. Llego con este tres episodios grabados. Y tengo unos auriculares que son, hablando así regular, una basura. Y me apretan demasiado y me hacen daño. Qué ruidos más extraños que hacen estos malditos bichos, tío. ¿Estoy llegando ya o no? Sí. Por fin, tío. Macho. Toma ahí. Toma ahí. Toma ahí, viaje en el móvil. Qué bonitas se ven las montañas, mira, tío. Vale. Y esto voy a tener que reventarlos a todos, seguro, ¿no? Ah, no. Esto es nuestro. Es nuestro y por qué no hay viaje rápido si es nuestro. Y no hay maldito viaje rápido. Y no hay maldito viaje rápido. Interesante. Vamos a conseguir experiencia. Dos cartelitos por aquí. Es que es... Namaste. Es experiencia aquí gratuita. Lo que no entiendo es si este pueblo es nuestro o por qué demonios tienen... Esa propaganda puesta aún. ¿No? Es un poco... Un poco chorra. La verdad, digo yo. Alabados a tu padre. Vender. Y reponer munición a saco. Negocio marcha mejor cuando estás cerca. Espero ver de pronto. Flor que marcha mejor. ¿Cómo no va a marchar mejor? Si soy el protector del pueblo. Vale, Amita. ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Cómo escapaste de la presión? ¿Trapaste con uñas y dientes? ¿Eres una especie de mono araña o qué? Están esperándote abajo. Vaya. Me escondrijo bastante a sec de Tau. Para acabar esto en la roca, ¿sabes? Ajay. Gracias por reunirte con la senda dorada del sur. Puedes decirles a Amita y a Sabal que estamos listos. Han elegido blancos. ¿Qué pasa tan preciosa? No. Es mi familia. ¡Uy! Me encanta. ¿Esto va? ¿Y vosotros? Una pareja encantadora. Como vuestra casa. Un hogar de lo más respetable Me dijeron que si alguna vez quería disfrutar de la hospitalidad de Utkarsh Tenía que visitar a los Rana Preguntamos a todo el mundo Y todos dijeron exactamente lo mismo Son muy amigables Que hablan con cualquiera ¿Con cualquiera? Pregunté Con cualquiera, dijeron Y fueron tan insistentes que tenía que comprobarlo en persona Qué mono Veréis, yo... quería preveniros ¿Prevenirnos? Pues sí No sé si lo habéis oído Pero me he enterado de que... Hay algunas personas muy poco respetables por aquí Y me preocupa que... Estas personas, estos terroristas Bueno, quieran aprovecharse de vuestra hospitalidad O incluso hundir vuestra reputación Y eso no nos gustaría nada, ¿verdad? No, señor No Bueno ¿Me dejaríais a mí que os protegiera? ¿Para garantizar vuestra reputación? Por favor Sí, Raimin Vuestros deseos son órdenes Me alegro de que estemos de acuerdo Bien No os entretengo más Esto será solo un momento Y dicen que he perdido el contacto con mis súbditos No ¡Te matarán! Acabaré con Paygan Vamos a por Paygan, chicos A ver si nos lo cargamos de una vez Madre mía, de lo nervioso que me estoy poniendo No sé ni conducir esto Un gilipollas con un autogiro me está persiguiendo ¡Defazte de él! ¿Cómo? No sé si tengo que bajar y reventarlo O... ¡Uff! Esto nos hubiera hecho bastante pupita Se ha atropellado a su propio soldado No sé qué es lo que debo hacer No sé si tengo que cargarlo 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 ¡Ocupaos de esa mierda! No sé si tengo que cargarlo No sé si cortares Menzo o si‑ De que no me体iera No sé si cortares 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 Qué joder Da igual, lo hecho, hecho está Supongo que la próxima vez estaremos solos Tú y yo Que me cago en tu padre, peigan En tu padre y tu abuela Y tu prima la gorda Yo pensé que ya estaba Qué cabronazo, tío Eso digo yo, qué coño Es que sí, como que vale Vale, iremos a descubrir este punto Y dejaremos el vídeo Ey, amigos Si tengo esto ¿Por qué voy a ir yo Vol a pie? Buena pregunta, ¿por qué vas a ir a pie si tienes La posibilidad de volar? Maldito árbol Que me das oxígeno Y también quieres quitarme la vida Bueno, aquí dejaré el vídeo de hoy Porque ya empezar otra misión Es un poquito tontería Creo yo Mira, putitos Por encontrar esto ¿Por qué no me dan El descubrimiento de la zona? ¿Cómo tengo que salir y volver a entrar? A ver No, pues no me da No me da nada Vale, chicos y chicas Pues nada No me da nada Aquí lo dejamos Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo Puedes compartirlo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y a Dejarle vuestro pulgar arriba A ver si entro aquí No, tampoco Y nada Espero que os haya gustado Muchas gracias Una vez más Por estar aquí En una aventurita más Contra el pagan Falso Asqueroso Y os espero En la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.